Hola chicos y chicas, yo soy Irky y en el video de hoy, como habéis visto en el título y en la miniatura del video, voy a abrir otra manchiquita Rainbow High, que en este caso es del colegio rival, Sado High, y por la miniatura y el título ya sabéis de qué persona es, y es ni nada más ni nada menos que de Heather Grayson, de la serie 1. La verdad no sé cómo me iba a ambientar, es verdad que el maquillaje ya, el estilo así, pone blanco por debajo, y un poquito de alineador, no sé ustedes si os gusta cómo me he ambientado un poquito, aparte he puesto un poquito de ropa de su estilo, que aparte os digo, yo sé de no comprar mucha ropa, no sé por qué, no me gusta mucho de, en plan, algo puntual, me compro algo, pero, es verdad que yo sé de tener ropa que incluso desde que tenía 15 años me sigue valiendo, y este es un vestido que dije, mira, de hecho ya tengo un vestido que se parece al de Heather Grayson, aunque es verdad, el de Heather Grayson es como estilo polipiel, piel de serpiente, pero en este caso es de volantitas la mía, aunque el color aparenta, así que espero que os guste el ambiente que me he pegado, y ahora sí, os voy a enseñar a nuestra querida chica, aquí podemos apreciar a nuestra chica, como lo veis, viene con su grupo siempre señalar world, porque recordemos, ahora solo me falta, contando, ojo, y son, a ver, tengo a esta, a esta, y ahora gente, pues si me faltaría la mitad, yo pensé que eran 7, no sé por qué, porque creo que es como el rollo de Pacific Coast, que en verdad, en vez de 6, son 7 por el chico, así que nada, me hizo un lío, pero bueno, aquí os enseño a nuestra querida chica Heather Grayson, que la verdad, muchos estaban con esta muñeca de que viene con dos versiones, de que viene con el pelo un poco extraño, sobre todo los mechones sueltos, porque recordemos que a veces vienen con mala calidad en algún aspecto, en maquillaje, en reroute, y debo decir chicos y chicas que de momento, a simple vista, me ha venido bastante bien, sobre todo el maquillaje, que acabo de flipar, porque, haciendo cuentas, Karma Nichols, la anterior muñequita, que ahora no me acuerdo, ah sí, la de, aquí arriba que está asomándose, la de Neo Shadow, también vienen con el pintalabio, con purpurina, y este caso Heather Grayson, pues sí, viene con su toque de purpurina en los labios, la verdad, el maquillaje está genial, y no sé si lo dije en el vídeo del tema de Navidad, que si no, vayan a ver para que vean qué muñequitas me van ahí viniendo, que por cierto, aparte del día 31 de este mes, pues sí, voy a hacer el especial de ahí, ese día que ya lo dije en el vídeo de Navidad, pero el día 1 de enero, otro más especial, porque me acaba de venir otra muñeca esta semana, y estoy súper contenta, porque me ha venido bastante bien, y lo digo, me encanta de esta marca, haber conseguido una gran colección chico y chica, la verdad, es una pasada, aparte que tengo un proyecto en mente, porque debo decirlo chico y chica, las costumes las tengo un poquito abandonadas, así que pensa, qué personaje voy a inventar, aparte de mi mini yo, que lo tengo un poquito pendiente, porque me voy a implicar un poquito más en adquirir los materiales para otro proyecto, para incluirlos en el proyecto de mi mini yo, no sé ustedes, tranquilizaros, porque sí, me acaba de pegar un chute de inspiración, para otra muñeca, teniendo en cuenta a las serie 2 de Sadojai, así que tened en cuenta qué personaje creéis que compraré repetida, y sobre todo para hacerle una custom, así que nada, la chica aquí presente, que no nos vamos a liar más, que por cierto viene con muchas chichas, recordando que esta muñeca viene con dos modelos, dos modelos, sí, no digo en cuestión de una cosa en concreto, ni demás, de la cara, ni nada, sino un tema de ropa, porque recordemos que esta chica viene con dos versiones, esta es la más general, que es la vestido que viene comúnmente en las muñecas, pero la única, se puede decir que son muy poquitas, que se aprecien por ahí el detalle, viene con unos detalles en el vestido, que hace recordar al del personaje en la serie, por lo tanto, sí, esa es la versión única, que en mi caso no la tengo, pero se va a apreciar, y durante la presentación de esta chica con sus compañeras, que las tengo aquí abajo, pero haré un hueco aquí arriba, salteando un poquito las Rainbow High, para ver en detalle cuál es esa gran diferencia, que sí, chicos y chicas, la muñeca esta merece su detallito al dedo, para que muchos compare y aprecien a la hora de adquirirla en tienda física, esta la conseguí en Amazon, y creo que se me quedó sobre 30 euros, no os puedo asegurar tanto, pero sí, 29, si no, pongo André aquí el título, y ahora sí, chicos y chicas, voy a sacar a nuestra querida muñeca, fuera de cámaras, obviamente, porque se hace un procedimiento muy meticuloso, y haré un hueco aquí sobre todo, porque si no, se nos hace pesado ahora aquí a grabar, y ahora sí, chicos y chicas, os enseño a Heather Grayson en persona. Así tenemos a nuestra querida Heather Grayson, súper mona, junto con Sashima y Nicole Steers, la verdad, súper bonita las tres muñecas, que lo digo y lo repito, chicos y chicas, de momento, pero porque está en el aire, no lo he confirmado, pero creo que ya tendré no sé cuánto, pero ya la colección completa de Salohai, y la verdad no puedo estar súper contenta, porque las adquirí bastante bien de precio, así que solo queda esperar un poquito, porque sí, me ha venido bastante bien de precio, y ya para su momento avisaré cómo me quedaron de precio y demás, y eso sí, voy a centrarme en esta chica que tiene súper chicha, chicos y chicas, que lo principal, que aunque me adelante un poquito, debo decirlo, en el vestido sería el original que viene en esta muñeca, sobre todo, pero recordemos que como ya dije antes, esta muñeca vino con una controversia al principio, cuando se estaban vendiendo, de que venía con otra característica dentro del vestido, y es que por este lado aparecerían unas manchas, como la parte de esta de aquí en negro, que haría simulación al vestido de por sí que tiene el personaje en la serie, y muchos han querido adquirir tanto esta versión como la otra, por el tema de coleccionismo, aunque bueno, ya a mi punto de vista sabéis que prefiero no repetirlo, aunque es verdad que Rainbow High lo está petando, pero eso sí que a la hora de repetir el mismo personaje, hace que uno se lo plantee un montón, la verdad, es que la versión Custom Balls, que son las de los disfraces, me patea mucho de las de Rainbow High, que son Robin Sterling, Violet Willow, y de Bella Parker, porque las balas son súper bonitas, pero yo ya tengo las que tengo, pero me tientan, chicos y chicas, pero bueno, también puedo pedirles a algunos, si quieren regalarme cosas que me regalen, pero bueno, eso ya hasta aquí en España está tardando en llegar, que ya esperaré, y si no, me animaré, que ya he comprado en Amazon de Estados Unidos una vez, y lo puedo hacer otra vez, aunque esperaré, que hay que esperar a veces, pero lo digo, chicos y chicas, esta muñeca es preciosa, os voy a enseñar a la chica aquí de primera mano, tenemos a nuestra criada Heather Greysel, con un maquillaje, que la verdad, muchos se impresionaron como vino el personaje, porque para todo el mundo será la versión Cruella de Bill, en cuestión de peinado, porque sí, la verdad, y debo considerar un hecho que a lo mejor nadie se percata, pero al igual que la chica esta de Lila Fierce, que es Albina, o que tenemos a nuestra querida chica aquí, Jewel Richie, perdón, porque estaba pensando el nombre, que tiene vitíligo, teniendo en cuenta a estas dos chicas nombradas previamente, pues que existe también el tema de vitíligo capilar, y en el caso de esta chica, porque recordemos que el tema de la película que salió de la historia de Cruella, la chica nació con esa característica que le pareció un poco horrenda, supuestamente su madre en la película, spoiler, pero lo digo chicos y chicas con respecto a ese detallito de la marca de Cruella, pero es porque el personaje de por sí nació con vitíligo capilar de mitad de la cabeza, para un lado salió el color en blanco, y por lo tanto el otro es el natural, el original, con el que debería haber nació completa, pero la verdad, el concepto es interesante, porque sí chicos y chicas, para mí, esto aparte que también moda, muchos se tiñen la mitad de la cabellera, pero de manera significativa a la representación de Cruella, y teniendo en cuenta que el tema del vitíligo capilar, que recordemos que Nicole Richie lo tiene también por el tema de las cejas, que es por el tema de la mancha donde predomina el deterioro de las manchas sin color, pero en cuestión capilar suele ser así, que muchos tienen el pelo negro y sale un mechón blanco, por ejemplo aquí, y ese mechón se queda para siempre, y a lo mejor se llega a ampliar, pero es muy poquito, pero lo digo, y esto de manera significativa, en cuestión simbólica sí, para mí esto es un vitíligo capilar representativo con el personaje de Cruella de Vil. Teniendo en cuenta que la chica se especializa en maquillaje de efectos especiales y demás, debo decir que la chica, el maquillaje es espectacular, y creo que el tema de los ojos es demasiado pulido para que tenga un fallo alguna de las versiones de Heather Grayson en muñeca, debo considerarlo así, porque creo que es muy, muy difícil que saquen a la venta una con un maquillaje que se note de lejos el fallo de que esas pestañas estén metidas para adentro, que creo que si esto lo llegan a meter, la pintura para adentro, puede que sí, pero es rarísimo que cogiendo un buen contorno de ojos pintado, alineado, sea muy complicado de que fallen aquí en la fábrica de NGA, pero con respecto al maquillaje en sí, como los coloretes, que ojo, que el único color que vemos en esta chica son sus espectaculares ojos azules con un toque íñigo o morado en la parte superior de los ojitos y un poquito de colorete en las mejillas que le da un cierto toque dulce a la apariencia, que digo chico y chica, y aparte el pintalabios es con mucho brillo, es un base negro con purpurina salteada en varios colores que se aprecia aquí, yo mirándolo de lado tiene como brillos azules, morados, rositas, bien mezclados, debo decirlo, no rosa rosa, pero sí, se nota y se aprecia esa gama de colores en esos labios que se gasta esta chica. Por otro lado también el tema de las cejas, podemos apreciar que sí, también viene con su maquillaje por aquí, con purpurina, acentuándonos con el tema de la joyería, pues nuestra chica viene con unos aros con la palabra asado en ambos lados, que ojo, voy a quitar el mechón, y el tema del peinado, debo decir chicos y chicas que viene con una joyería que ojo, se pueden caer porque viene una abertura y esta casi se me cae, pero viene con piedritas así en horquillas amarradas a la trenza pegada al cuero cabelludo que tira para la coleta principal de atrás, la verdad interesante y ojo, que no se escondan estas mechas chicos y chicas, pero debo decir que es un poco extraño estos mechones, como a uno le parece esto una moda, pero ojo, chicos y chicas, esto ha sido una moda que se llevó en los 2000, por lo menos, que muy poca gente llegó a llevarlo, la verdad nunca he visto a nadie personalmente llevar esto, salvo lo de una foto que lo voy a dejar por aquí, que debo decirlo chicos y chicas, a mí me da miedo, me da miedo porque es en plan, quiere aparentar que tiene más pelo, pero con esta cosa tan declarada, deja claro que no, y no se entiende que quiere conseguir con esas cosas, debo decirlo, es una moda un poco extraña, debo decirlo, no le veo sentido, para mí son modas que tuvieron que morir en los 2000, es como el tema de los pantalones chándal, que por detrás tiene una palabra rara aquí en el cup, pero lo digo, son un poco extrañas, muy barribajeras, por lo menos la del chándal, que lo digo, sí, son estilos muy de barribajera, muy choni, para el que no le guste ese estilo, para que lo tenga en claro, cuando empiece a buscarse su estilo, pero con respecto a esto, debo decirlo, que díganme por favor que esto no es su pelo, pero como es del mismo color, me asusto, sinceramente, pero al menos, lo único bueno que puedo decir de esto, si el que no lo quiere, porque le da un asco, le da una sensación fea, rara, digo, y lo repito, aprovechen este pelo, que ojo, es súper largo, incluso un poco más largo que el pelo que tiene esta chica, y se puede incluso partir un poquito por la mitad, por lo menos la parte de atrás, cogiendo este mechón, al quitarlo de aquí, y hacerle reroute alrededor de la cabellera, por donde haya calvas, y el negro igual alrededor, y la parte más corta se pondría acentuadamente, a lo mejor, en aprovecharlo, por ejemplo, con el tema de los mechones delanteros, que venga con fallo, porque por lo menos, estos mechones vienen con un poco extraño, porque viene un poquito de tono, viene con, en verdad, tres colores, cuatro colores, ojo, viene con el negro, con este tono gris, este blanco que se nota aquí, el cambio de color, y vemos un tono también gris, pero súper distinto a cómo es el tono gris del otro mechón. Y por detrás, chicos y chicas, recordemos también, aparte del color negro blanco, pues viene como, al igual que las dos mechas que hay por aquí, las dos mechitas en tonos grises, en ambas coletas, dividiéndose por aquí, que también con el tema del pelo de estas dos, vienen también las mechas salteadas por aquí, y el blanco, creo que también, aunque no se note mucho, pero viene con un poco de algún toque brilloso, que si el que tenga buen ojo sabe separarlo, que lo separe, pero lo digo, el tema de las coletas en muñecas es significativamente un hecho de que quitarlas significaría verle las calvas, porque todas las muñecas con peinados como este, o recogidos, van a tener poco pelo, porque es el truco y marketing que se gasta en crear personajes, chicos y chicas, tenerlo en cuenta. Y mirando por aquí, no aprecio muchas calvas por aquí, porque es un base negro, pero por el otro lado, al tener base blanco, ya aparte noto hueco por esta parte, en falta de pelo, pero lo digo, tiene por aquí, en los contornos, delanteros, y aparte, el que le interese aprovecha este pelo, que lo aproveche, porque aparte es una calidad súper buena, viene el pelo súper sedoso, chicos y chicas, aparte, ojo, tengo que cortarle un poquito pelo, que está ahí flotando, y también, sobre todo, lizar estos mechoncitos. Recordemos, el vestido es la original en muñeca de este personaje, y la otra versión sería, que lo pondré por aquí, a un lado la chica, que viene con unos toques en negro, como esto, por este lado, y lo pondré por aquí, que sería la ambientada en la serie, porque el personaje en sí, de Heather Grayson, viene con ese vestido, no con este. Si no, pregunto, por si acaso, yo no me haya percatado, si habéis visto a Heather Grayson con ese mismo vestido, pero con este toque, que no aparece, y el otro sí, ambos en la serie, pregunto si aparecieron las dos versiones. Aquí podemos apreciar con el tema del collar, que es como una pulsera de tachuela, se nota un montón, pero es un collar de tachuela, súper guapo, y aparte, que aquí, aunque no se aprecie mucho, tiene la palabra SH, Sadojai, y para que vean que se puede quitar, porque viene con esta abertura, genial, que aparte, para que esté mucho más seguro si viene flojo, yo recomiendo que las gomitas que hay por aquí, por ejemplo, en el brazo que viene para amarrar esta cosita, esta gomita la podemos aprovechar para engancharlo de aquí con el otro, para que así esté muy, muy asegurado el collar en el collar de nuestra chica. Y seguidamente, vemos que el vestido, ojo, voy a quitar la peana, que por cierto, la peana, como siempre, tiene el símbolo de Sadojai en el centro, que lo veo yo, más que nada, por un lado, chicos y chicas, en la cámara no se apreciona mucho, pero aparte se notan los bultitos de tachuelo alrededor de la base, y ojo, es un poquito como más amarillento que la base de Natasha Shima, perdón, son muchos nombres, pero está ahí entre estos tonos. Pues sí, viene en velcro, así por detrás, y la chaqueta, chicos, debo decirlo que estoy súper asqueada, debo decirlo, estoy súper asqueada, porque dentro de lo que cabe la chaqueta está guapísima, pero lo malo de esta chaqueta es que se nota súper delgada, creo que tiene doble forro, aparte de de afuera, tiene algo por dentro que no está ligado, y debo decirlo, está súper delicado. No me agrada, chicos y chicas, esta chaqueta, para el que le guste ponerse las otras muñecas, que se arriesgue, que la sepa, que esta muñeca, esta parte de esta pieza se va a desaparecer, sí o sí, no va a durar mucho, salvo las solapas, esta que dice Sadojai, Sadojai, y debo decirlo, está guapísima, porque aparte me recuerda a la chaqueta de Daryl Dixon, de The Walking Dead, que viene con sus alas por aquí, que la verdad me interesa que venga alguien ametado en alguna serie, para darle un poquito de marketing a estas muñecas, a un nombramiento de serie, no sé, como si es a Disney, pero yo creo que la de Daryl con la chaqueta estaría genial, no me lo pueden negar, y aparte que viene con estos tipos, rollo punk, creo que estos estilos es rollo punk, no sé, comento, pregunto, consulto, pero está bastante bien la chaqueta, dentro de lo que cabe, pero lo digo, al igual que tiene Heather Grayson, la chaqueta se la voy a poner de manera así, encima, y nunca puesta, porque siento que esta chaqueta sí, se va a estropear, chicos y chicas. Y con respecto a la calzada, pues se trata de unas botas cortas, con tacón, cuyo tacón se nota bastante duro, teniendo en cuenta que últimamente se están viendo que se están separando las piezas, a mí me pasaron en un par de zapatos de segundo conjunto, no me acuerdo de qué personaje, pero lo que me gusta es que viene con esto de la serpiente, y pregunto, si este estilo de bota con la serpiente alrededor del tacón, es de alguna marca en concreto, comentamelo aquí abajo, la verdad interesante, aparte con la sensación de cremallera por un lado, y con la abertura para facilitar el quite del zapato. En cuestión de accesorios, y aparte digo, las manos de estas chicas Sadoja vienen con uñas largas y demás, y aparte que suelen tener algunos anillos, sobre todo estas dos chicas, y ahora que lo habéis visto, pues sí, el peine que nunca falte. Y lo que no caí, chicos y chicas, es que yo pensé, no sé si esta chica, al menos si viene con, estas perchas, pero por lo menos la de Natasha Shima no me vino, pero la de Neo Saddam, sí vino un par de perchas con el logo de Sadojai, pero esta chica tampoco vino con perchas, recordemos que ya se van quitando, aparte que Sadojai serie 2, no va a venir segundo conjunto, y por lo tanto no va a tener perchas, pero sí buenos accesorios, para que lo tengan en cuenta. Y ahora sí, os voy a enseñar el tema del segundo conjunto, que vamos a empezarlo por el tema de los zapatos, que se tratan de unos tacones con amarre alrededor del empeine, y ojo por detrás, que se nota que va a ser flojito por delante para introducir el pie, pero viene con un rollo de amarre por detrás, super estilo punk, muy bonito, aparte de que esto está bien aconjuntado, tanto con el vestido, como con el pantalón del segundo conjunto. Algo que me he percatado de los zapatos del segundo conjunto de Heather Grayson, perdón, es que aquí aparece la R de derecha, y esta es la L de izquierda, pero para que lo tengan en cuenta. Ahora, el segundo conjunto, que no me dio por quitarlo del plastiquito, la verdad, del maniquí este provisional, os voy a enseñar en parte, aquí tenemos la primera parte superior del conjunto, que se trata de un chaleco, o no sé si decirle chaleco, es como un top por encima y por dentro una camisa de manga larga, que la verdad es una sensación agradable, es delicadito tenerlo en cuenta, que está muy ambientado a la moda y el estampado favorito de esta chica, que ojo viene todo en velcro por aquí por lo menos, se abre por aquí, que viene con estas amarrecillas haciendo un paripé, sobre todo este top, chicos y chicas, recordadlo que dependiendo de qué personaje, yo creo que le quedaría bien este conjuntito sin esto, si le ponemos a lo mejor una estirita simulando en medio de los pechos de los personajes, creo que quedaría súper chulo, y dándole un toque distintivo también a cualquier personaje, la verdad, incluso las Rainbow High con este top, la verdad, no me lo podéis negar, y ahora el pantalón que se ambienta, obviamente, al estampado, que parece que ella cortó las cortinas de su casa, o la manta de estampado de piel de serpiente, y se hizo un vestido, y al pantalón, chicos y chicas, la verdad, no escatimos mucho, en ver mucha diferencia, en un primer conjunto, y con el segundo, pero debo decirlo, que el segundo no le hace mucha justicia, porque está como, un copia y pega, pero lo hacemos, en vez de un vestido, no, no hacemos falda, hacemos pantalón, es lo que yo siento en este conjunto, que la verdad, creo que, no me apetece ponérselo, sinceramente, no me apetece, pero, para la sesión de fotos, obviedad, sí, se lo llegaré a poner. Lo dicho, chicos y chicas, la muñeca, me ha venido bastante bien, dentro de lo que cabe, es verdad, y, yo lo digo, lo repito, a mí me hace, un poco de, cabreo, de mal, de que, el tema de la chaqueta, se note, que va a ser, de las que se va a deshacer, con poco tiempo, chicos y chicas, no me lo pueden negar, es lo único que yo tengo, miedo por esta muñeca, porque, debo decirlo, el segundo conjunto, no es algo que me agrade, porque, no sé, es como que, el conjunto de ella, es lo más simbólico, y no le siento, que el segundo conjunto, le haga mucha justicia, es verdad, que el pantalón, está ambientado, con el, la tela del vestido, pero, no, no lo siento, la verdad, no me agrada mucho, que incluso, me lo estoy replanteando, con la sesión de fotos, en sacarle con esa ropa, porque no me gusta, lo digo, no me gusta, pero, eso sí, no le digo que es fea, solo que, no me gusta, que me haya venido, ese conjunto con ella, hubiera quedado mejor, a lo mejor, en otra muñeca, que destaque el primero, con el segundo, porque lo digo, hay ropas que, como la de Stella Monroe, que el segundo conjunto, ha sido, muy, muy, flojo, sinceramente, flojo, porque, es como una ropa estilo, niña, un poco extraña, no digo que esté mal, en plan, al que le gusta ese estilo, me parece bien, pero, no le hace justicia, con el primer conjunto, comparativamente, entonces, ahí está, lo que yo me refiero, con Heather Greyser, de que el segundo conjunto, se queda muy para atrás, es verdad, que está mucho mejor, con respecto, al desagrado, que yo siento, con la chaqueta, que lo digo, la chaqueta está, guapísima, pero, no, siento, que le haga justicia, la verdad, no le hace justicia, ni el segundo conjunto, ni el material, de la chaqueta, que lo hubiera hecho, de otro material, para que perdure, porque seguramente, igual que hubo, otros prototipos, como la primera serie, con el tema del cuello articulado, y demás, siento que, el tema de materiales, en ropa, muchos se van a quejar, de que no va a durar, no va a durar, e incluso, lo digo, y creo, que puede que más adelante, hagan prototipos, de segundo, tercera generación, de estas mismas muñecas, que la ropa, sea ya, la misma, a lo mejor, ojalá, y que la chaqueta, cambie el material, por el bien de muchos, que quieran, conseguir la muñeca, en perfecto estado, porque lo digo, en perfecto estado, esta muñeca, dentro de caja, se llega a levantar, esto, igualmente, tanto dentro, o fuera de la caja, chicos y chicas, pero eso sí, y en cuanto al tema del pelo, es verdad, que esto ha venido, un poco raro, y lo vuelvo, y lo repito, el mechón este, no sé si es negro del todo, o con toque gris, que recordemos, que la chica, tiene el pelo estilo, cruella débil, pero con mechones grises, por el medio, pero tiene este, único, por el lado del, mechón negro, y el blanco, normalito, pero lo digo, chicos y chicas, con el tema de, reroute, perdón, ha venido bastante bien, es verdad, que siento que está, un poco descompensada, a lo mejor, por el tema de los lados, no me lo pueden negar, pero, de cualquier manera, siento que la muñeca está súper bonita, y lo digo, las muñecas que vengan con peinados, recogidos, son muñecas que el tema de reroute, va a estar muy cuestionado, muy, eh, jugable, a la hora de, empaquetarla, y que quede bien, porque chicos y chicas, no vale la pena, que, pensemos, es que vienen un poco pelos, no sé qué, a ver, esta muñeca viene con unas coletas, es como, eh, Sani Madison, tanto la versión, cheers, como la versión, uno, normal, viene con coleta, esa puede que venga con poco pelo, que se entiende, eso es lo que yo digo, incluso chicos y chicas, los mechones que vienen aquí, en esta cosa extraña, que os digo, esta moda, eh, menos mal que aquí en mi, no he visto a nadie con esa moda, porque me parecería, eh, rarísimo, en plan, compensando una cosa, claramente, indicando lo que, tú no tienes, es un poco raro, pero, ojo, ojo chicos y chicas, que este pelo, no es, eh, ahora de que digáis, eh, no me gusta, me parece bien, me parece mal, al que le parezca bien o mal, da igual, pero, el que le parezca mal, y no lo quiera tener ahí, lo digo, aprovechen ese pelo, cláveselo con la agujita esa, que se le hace re root, metiéndole el pelito este, con la cabeza, ya sacada, eso sí, para pegárselo más tarde, y así se aproveche, esta cantidad de pelo, y podéis tapar los fallitos, que eso es lo único, bueno, que veo en esta muñeca, a la hora de, hacerle un acusto, un poquito más mejorado, una, renovación, porque a lo mejor, a muchos no les va a gustar esto, chicos y chicas, eh, yo porque el personaje es así, lo voy a querer, no lo voy a cambiar, pero, es verdad que para estas gomitas, cámbienselas, pónganselas, eh, revísenla con tiempo, cada cierto tiempo, cuando vayáis limpiando las muñecas, tened eso en cuenta, porque estas gomitas, el pelo, lo vais a notar, la cambao, y eso significa, la goma se ha roto, rehagan su peinado, lo digo, las muñecas con peinado, van a tener poquito pelo, eso es algo, que es muy obvio, eh, no, es cuestión de que van a estar súper calvas, lo digo, solo tiene el lado blanco, pero el negro, lo noto súper tupido, pero no se nota tanto, como yo, eh, la gente espera, sino que si le quita el peinado, si se va a notar, pero yo no lo voy a hacer pelo, para demostrar nada, porque lo voy a conservar tal como es, porque me gusta, el personaje, de por sí, de Heather Grayson, me ha gustado para ambientarme, y para que se quede aquí en mi colección, y ahora sí chicos y chicas, no puedo decir nada más, de esta muñequita aquí, de Heather Grayson, y espero que os haya gustado, la review y el unboxing, de este muñequita, y si es así, regaladme un like, y suscribiros a mis otras redes sociales, sobre todo aquí, dadle a la campanita, sobre todo para cuando veáis, que suba algún que otro vídeo, recordad que yo, mi canal es muy variado, estoy subiendo también, cosas de Pokémon, de Juego de Miraculous, Rise of the Fins, y todas esas cositas, porque sí, me gusta hacer un poquito de todo, y no acostumbrarme, o quedarme con una sola cosa, porque me gusta hacer muchas cosas, lo digo, soy así, es verdad que durante estas vacaciones, voy a subir un plus de cosas, pero ya en mi rutina, haré todo lo que pueda, de subirlo, dejarlo un día para otro, porque sí, no me conformo con una sola cosa, chicos y chicas, me gusta hacer muchas cosas, eso sí, cualquier cosita, comentarlo, que os avise en Instagram, por eso os digo, suscribir mis redes sociales, en Instagram, solo subí cuando hay ofertas, en Amazon, y cualquier cosa, me decís, Ile, o Idkri, sube esto, sube aquello, cuando usted rebaja las gemelas, Shadow, las gemelas, Rainbow, lo que sea, y aunque yo la tenga repetida, y si veo que está en oferta, lo digo, vale la pena, es verdad que cualquier cosita, que aunque esté muy, muy para atrás, de la serie 1, o serie 2, por ejemplo, avísame, si querés a Crystal, si querés a River, preguntarme si está en buena oferta, o lo que sea, pero lo digo, la serie 2, por lo menos en tienda física, están rebajadas, sobre todo en juguetería Nikki, y creo que juguetos, creo, no confíen en mí, pero al menos en Nikki, sí, las veces que he ido, está serie 2, rebajadísima, así que chicos y chicas, aprovechen, y como digo siempre, en la sección de remojada, de mi colección, haré una sesión de fotos, de esta chica, con sus compañeras, de Sado High, y ahora sí chicos y chicas, nos vemos en el siguiente vídeo, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!